Hola amigos de todo el mundo, soy Tamanique y bienvenidos a un nuevo video Este video es sobre un preguntas y respuestas o mejor Tamanique responde Quiero ver lo que es como el tercero o cuarto preguntas y respuestas que hago en todo mi canal Los que había hecho al principio son el año pasado y el año antepasado creo, no me acuerdo Puse dos publicaciones, puse una en mi Facebook y una en la comunidad de Youtube Así que voy a estar respondiendo las preguntas que me hicieron en esas dos publicaciones Así que comenzamos con la primera ¿Puedo hacer la primera pregunta? Pues sí, ya está ¿Cuál ha sido la locura más grande que ha hecho o que le haya pasado? Creo que es la que voy a hacer en un próximo video de pintarme el pelo Es la mayor locura que creo que voy a hacer O ya hice, no sé ¿Cuál es tu mayor sueño como Youtuber? Llegar a tener muchos suscriptores, muchos fans, muchos amigos, muchas personas a quienes poder conocer Y ajá, y eso ¿Cuál es la mera mata donde se rasca el tigre? Fíjate que habría de averiguar donde se rasca el tigre No mames, que asco Ay, no, estas preguntas no me gustan, man ¿Cuál es tu primer incule que has tenido durante tu vida? Yo creo que fue en la escuela Por ahí cuando iba como a séptimo, octavo grado Por ahí así ¿Voy a salir en el video? Pues sí, güey, no mames ¿Te animas a hacer beatbox? Beatbox En uno voy a hacer beatbox, voy a grabar así la base Y en el otro voy a cantar el rap de Tamanique Llega un video más, Tamanique va a rapear Él no sabe improvisar, pero regálame un like Si te gustan los videos de Don Tamás de Mostra Escribe en los comentarios y si no, no estás sin nada YouTube me dijo que ya te suscribiste Bienvenido a la familia, gracias por unir Esto es todo para responder Tamanique responde las preguntas que ustedes me hicieron en una de mis publicaciones También decís puchica y hacés beatbox ¿Qué es lo mejor que te ha pasado en YouTube? Pues lo mejor que me ha pasado en YouTube yo creo que es Conocer más personas a través de la plataforma y hacer más amigos ¿Tienes novia? No ¿Alguna vez has presenciado un déjà vu? ¿Qué opinas sobre eso? ¿Es un mito o es un misterio? Yo creo que es como un mito y un misterio Sí, ya me ha pasado, ya he presenciado que voy caminando, me sucede algo O sea, yo siento como que ya lo había vivido Me tocó que vivirlo otra vez y así yo siento que ya me ha pasado Tamanique, ¿cuántos años tienes y de qué parte de Metapan eres? Tengo 22 años y soy de la parte central de Metapan Del centro se podía decir pues ¿Cómo te ves en 5 años? ¿Sigues en YouTube? Primero sí, sigo en YouTube Yo me veo más viejo y con más suscriptores, yo creo Tamanique, ¿para cuándo el video pintándose el pelo? Algún rato tiene que salir, algún rato tiene que salir ¿Colaborarías conmigo o Casey? Okay, sí Cuando se dé la oportunidad ya sabes que vamos a grabar juntos Pero yo digo que sí vamos a grabar Se me desacomodó esto ¿Cuál es la mitad de 2 más 2? 2 más 2, 4, 4 entre 2 2 ¿Te pensabas venir para USA algún día o te gustaría? Sí me gustaría, pero no a quedarme Sino que solamente a pasear O sea, ir, regresar, no quedarme Ir y regresar, no quedarme Ir y regresar, no quedarme ¿Cuándo fue tu primer beso y a cuántos años? ¿Por qué preguntan eso? Creo, creo, creo Como a los 14 años quizás ¿Tu lugar favorito? Bueno, en el lugar que más paso es mi cuarto Y no pregúntenle a mi mamá Mamá, ¿cuál es mi lugar favorito? En el estudio de grabación En el cuarto En el cuarto ¿Se los va? Me los pienso Saludos primo También dije que cuando iba a estar grabando Se me van a olvidar algunas preguntas Bueno, no me aparecieron No las había leído No las había leído Así que las voy a leer ahorita Dice ¿Cuál es tu mayor talento en la vida? Ser músico Toco acordeón Pero de teclas O sea, concertina Toco batería Sé hacer música Bailo Canto O aullo Como se diga Yo creo que esos son talentos Y bueno, también editar Y poder producir videos musicales ¿Puedo dibujarte en caricatura Y subir el video en mi canal? Sí, men Dale, dale Dale Subilo Y me mandas el link Para compartirlo Para que la gente vea tu talento, bro ¿Qué significa Tamanique? Significa Bueno, es el tema en general Lo voy a hablar en otro video Anteriormente ya lo había hecho Pero no tenía muchos seguidores La mayoría que son nuevos ahora No saben el por qué Pero les voy a dar Un spoiler El nombre Tamanique Viene de mis dos nombres Así que en otro video Les voy a explicar el por qué Y bueno, yo creo que hasta aquí Va a llegar este video Porque ya no hay más preguntas Bueno, no sé Esas son las que Las que me fijé, pues Ya saben que si te ha gustado Y que eres la Bueno, esta era la tercera parte De Tamanique responde Los otros eran de cuando Tenía menos suscriptores Pero ahí están en el canal Y aquí se los voy a dejar Para que vayan a verlo Como grababa antes Y bueno, si no te has suscrito En el canal Ya sabes que te puedes suscribir Ahí en la parte de aquí abajo Dice suscribirse Está así en un botón rojo Te puedes suscribir ahí Y activar la campanita Para que YouTube te avise Cuando yo suba un video Bueno, si alguien puso su pregunta Y no salió en el video Ay, dispense Pero no la vi Vaya, no encuentro fallas en su lógica Mis redes sociales Te las dejo en la información De este video Para que vayas Y me sigas en Instagram Y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!